La apertura del mercado chino de este producto cárnico se produjo en abril pasado, luego de un proceso de negociaciones en las que intervinieron la cartera agropecuaria nacional, CENASA y Cancillería. Esa semana inició el primer envío de 26 toneladas de jamón y paleta de carne porcina enfriada de alto valor agregado al país asiático. Según el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Miguel Echeveré, este avance se basa en el esfuerzo del trabajo que viene realizando el sector y que será en beneficio de todo el país.